La reunión hemos sido atendidos ahí por el Ministro de Trabajo, el compañero Contín. Hemos pasado a un cuarto intermedio para el día lunes al mediodía, donde a través de comunicaciones telefónicas que hizo con la parte empresarial que nos encontraba acá en Viedma, en el valle, pasó la reunión para el día lunes, al mediodía ya con un compromiso de que se le va a pagar el día lunes a los compañeros que han sido despedidos, que se les debe el fondo de desempleo, se les va a ser acreditado el día lunes y los compañeros que están activos se les va a hacer el depósito del fondo de desempleo en la cuenta que tiene que estar para cuando termina la obra tener el derecho a cobrar su fondo de desempleo con su liquidación final. Y buscar la garantía de que es lo más importante, que se termine la obra, que haya garantía en el sentido de que arregle la situación con el Estado, con el gobierno provincial, donde dice el empresario que se le están debiendo algunos certificados, todo eso, pero la idea es que estén las garantías de la continuidad de esa obra de la salita del barrio Lavalle en mi bandera, que se termine.